A la puerta de su casa, con el trabajo y esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, COPECO, Policía Nacional, Banasupro, guías de familia, veedores, iglesias, pero llega con el aporte de todos los hondureños. Es Honduras ayudando a Honduras, a los más necesitados, a los que vida mejor atienden normalmente y que hoy, por la crisis del COVID-19, ha tenido que detener el programa social más grande de la historia de Honduras. Pero volveremos pronto. Estaremos apoyando a nuestros hermanos que por muchos años vivieron en la Honduras olvidada. La ayuda solidaria de alimentos, implementos de limpieza, mascarillas, es y será siempre prioridad y compromiso de nuestro gobierno hasta que podamos empezar a vivir esta nueva normalidad. Esto lo lograremos con responsabilidad y disciplina, siguiendo las medidas de bioseguridad al pie de la letra, siguiendo las instrucciones de Sinajer. La mejor medicina contra el virus está en nuestras manos. Solo si nos cuidamos juntos, avanzamos. Unidos lo lograremos. Yo sé que lo lograremos y tengo fe, esperanza en la capacidad, en la disciplina de nuestra gente. Como siempre, cuando hacemos estas comparecencias públicas en medio de esta situación tan difícil que está viviendo el mundo y el país, enviamos nuestras condolencias a las familias que tristemente han perdido a un ser querido en esta lucha contra el COVID. Y también enviamos nuestros buenos deseos, nuestras oraciones a los enfermos, a los que por diferentes razones también están en esa situación de angustia y luchando por enfrentar las consecuencias de esta pandemia. Hoy queremos dar a conocer un informe de los avances y el trabajo que se realiza para combatir uno de los efectos fuertes de esta pandemia que tienen que ver siempre con salud y el tema económico, ya que ambos van de la mano. Se está haciendo un trabajo fuerte dentro de nuestras posibilidades en esas dos vías para atender a los que más son afectados por esta pandemia. Yo sé que todos somos afectados, pero dentro del universo de todos tenemos que darle prioridad a los que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Hoy hablamos de uno de los sectores más golpeados en esta crisis, más golpeados a nivel mundial y obviamente a nivel del país. Y me refiero al sector transporte. Como todos sabemos y como ha sucedido en los diferentes países, repito, no solo en Honduras, nuestro sistema de salud en la mayoría de los hospitales está a su máxima capacidad. Lo cual nos preocupa porque de colapsar el sistema como ha ocurrido en otros países, aún en países con sistemas de salud de última generación, de los más robustos, cayeron de rodillas. Y me preocupa porque de llegar a ese nivel, tristemente los hospitales pueden llegar a tomar la decisión a quien atienden y a quien no. Y eso es muy doloroso. Pero podemos evitarlo si cada uno de nosotros hace su parte. Por eso también venimos implementando un sistema de brigadas médicas para ir a buscar el virus, ir a buscar a la gente, a barrios y colonias. Y yo quiero mandarle un saludo en este momento de agradecimiento, de reconocimiento a los médicos y al personal de salud que anda de casa en casa en esta brigada. Ha sido un trabajo arduo, pero muy efectivo. Soy el doctor José Alberto Rivera, soy médico general. Pues la actividad ha sido bien dinámica, ha sido evolutiva, han habido cambios que han sido muy positivos y lógicamente han sido cansados, pero sí ha valido la pena. Pues la verdad ha sido bien positiva, la gente ha sido muy amable, han sido bien anuentes a querer escuchar las medidas de seguridad y también inclusive querer educarse sobre lo que es la enfermedad. Claro que sí hay sus excepciones, pero en todos lados siempre hay semillas amargas y sí nos han salido personas que quieren que les hagamos cosas que no podemos hacer, que les resolvamos sus problemas de toda la vida. Y lastimosamente no es esa nuestra misión. Nuestra misión es buscar a las personas con sospecha de coronavirus y lo que necesitamos es identificarlas con tiempo para que no se compliquen. Esta situación nos ha demostrado que tan valientes podemos ser nosotros. Claro que tengo miedo, pero el miedo más grande que tengo no solo de afectarme a mí mismo, es afectar a mi familia. Yo vivo con mi madre, mi hermano, mi sobrina, mi cuñada y son los que más me preocupan. Por eso me esfuerzo mucho en tener las medidas de bioseguridad, porque no quiero que por mi culpa ellos caigan en esta enfermedad. Se me ha dado la oportunidad de servir, que era lo que más quería hacer desde que comenzó esta pandemia. Se me ha dado esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Si estoy listo para poder ayudar a la población, ya que estoy listo para poder ayudar a la población. Bueno, el pueblo hondureño ha sido muy receptivo, abren la puerta de su casa, son muy pocas las personas que sí. Existe el temor, por supuesto, pero lo comprendemos y así nos cuidamos todos también. Tiene que haber ciertos límites y el pueblo hondureño es muy hospitalario, gracias a Dios, pero siempre nosotros guardamos la distancia y las medidas de seguridad y felicitamos a todos los que realmente nos han ayudado. Se siente una satisfacción interna de haber hecho lo correcto, de haber ayudado a esa persona que realmente no puede salir de su casa porque de repente tiene alguna comorbilidad y se nos necesita que no exponerlo tanto al virus, entonces llegar a su casa y poderle dar ese tratamiento es lo mejor que podemos hacer. También estamos buscando que en la medida que la gente atiende estos equipos de las brigadas, atienden la gente en los barrios y colonias, muchas de estas personas no van a los hospitales. Se les da el tratamiento maíz y pueden estar en sus casas o el médico les dice usted no necesita tratamiento, pero ya la gente se queda tranquila y muy pocos irán a los hospitales, pero ya sabemos que realmente lo necesitan. También estamos aumentando la capacidad de atención con centros de aislamiento y con lo que se llama centro de triaje, es decir, centro de atención para el COVID. Hemos tenido un tremendo éxito en el Valle del Sur y también en la zona del Distrito Central. Por ejemplo, también lo hemos visto en Villanueva Cortés, en Choluteca, y hace dos días también lanzamos una operación que se llama Fuerza Honduras. Y quiero explicarlo rápidamente. Fuerza Honduras, a través de un decreto ejecutivo del Consejo de Ministros, ha destinado 250 millones de lempiras en una transferencia especial dedicada exclusivamente a las alcaldías para que monten los centros de atención para el COVID o centro de triaje. Y en esos centros de triaje habrán médicos, habrá personal de salud que va a recibir a los ciudadanos, al pueblo hondureño, cercano a su casa, para poder decirle, en función de los síntomas que tiene, usted necesita este tratamiento, tenga. Y si no lo necesita, pues entonces va para su casa tranquilo. Y si está complicado, se le manda a un centro asistencial o también ahí mismo en algunos centros de triaje se tiene la capacidad de atenderlo en una cama, con oxígeno y con medicamento. Vamos a hablar de ese trabajo y soluciones que estamos llevando al pueblo hondureño. Estas transferencias del bono de transporte, para mí es muy importante. Ustedes son los primeros, los trabajadores del transporte, pero vienen también muchos otros compatriotas que viven del día a día y que requieren de apoyo. Y también en este caso estaríamos llegando a 70 mil trabajadores del transporte nacional. Agradecido por este bono, el transporte viene a ayudar. Esperar que Dios nos iba prestando desayuda, porque en realidad no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en la situación. Primeramente le pedimos a Dios Padre Celestial, que nos ha dado una oportunidad de estar un día más con vida, ¿verdad? Para tener la oportunidad de tener esta entrevista, porque sabemos que nuestro Padre es Dios. Sin antes él no podemos hacer nada. Señor Presidente, yo le agradezco mucho, ¿verdad? Estoy muy agradecido porque la verdad que nosotros somos del sector taxi de La Ceiba, ¿verdad? Y le siento muy agradecido porque a mi persona pues el bono le ha venido. Vino, ¿verdad? Traté de entrar al mensaje, lo comprobé, ¿verdad? De que sí el mensaje es cierto, comprobó. Pues yo traté de ir a... Pues usted sabe que acá en La Ceiba pues el retorno taxi está bien golpeado, pues estamos bien descasos de alimentación y más gracias a Dios me le ha ido a usted por ver, por ver, nos han hecho llegar este bono, ¿verdad? Entonces yo comprobé y fui a la farmacia, sacar mis medicamentos y todo. ...yendole por el bono que nos ha venido a Tocoa, nos ha venido a unos 15 compañeros y han sido favorecidos gracias a Dios y a ustedes dos que han sido los personajes para esta gran gestión. Le damos muchas gracias a nosotros. Y la mejor forma de enfrentar esta situación adversa, difícil, que nunca la había visto una generación en Honduras, y ahora nos ha tocado a nosotros, la mejor forma de enfrentarlo es unidos, de tender la mano al hermano con más necesidad. Y eso es lo que estamos haciendo con los trabajadores del sector transporte, porque es el sector de los sectores más golpeados, y así estamos haciendo con Honduras Solidarias, a los más pobres, a los más vulnerables llevándoles la comida a su casa, a través de fuerzas armadas y con los veedores de las iglesias, a través de los alcaldes. Quiero que sepa todo Honduras. Con Honduras Solidarias le hemos colocado dinero del gobierno central que paga el pueblo hondureño para que los alcaldes distribuyan la alimentación a la gente más pobre. Siempre es Nelly Vanegas y vivo en Vía Nuevo Tiempo. Pues la verdad no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios y del presidente, que hemos recibido dos bolsas solidarias, nos ha venido a ayudar grandemente. Pues ahí vamos buscando la forma y a veces se consiguen trabajitos y así se va saliendo. Sí ha pasado situaciones difíciles en la comunidad de Vía Nuevo Tiempo. Pues de Honduras Solidarias me enteré a través de Doña Rosario, porque siempre hemos recibido la ayuda del presidente, y ella siempre ha entrado a Vía Nuevo Tiempo a darnos ayuda. Pues la bolsa solidaria nos ha venido a ayudar grandemente, como le digo, las dos veces que las hemos recibido, no nos va a durar todo un mes, pero los tres días que más o menos nos dura la bolsa, nos sirve grandemente. Y creo que no solo a mí, sino a toda la comunidad que la recibe. Pues que le demos gracias al presidente, porque gracias a él es que recibimos la bolsa solidaria. Las recomendaciones son que si vamos a salir, que respetemos las normas, que siempre con las medidas de bioseguridad, que usemos mascarilla, que cuando regresemos que nos bañemos, que nos quitemos la ropa, que nos quedemos afuera, nos quitemos la ropa, nos bañemos, y que siempre prendemos nuestra mascarilla, que usemos el de mano, y que nos lavemos la mano constantemente. Mi nombre es Marie de Matute, y vivo en la colonia La Libertad. Difícilmente hemos sobrevivido, pero gracias a Dios y a la ayuda del presidente, que nos ha ayudado a sobrepasar las necesidades que hemos tenido. Bueno, el programa Honduras Solidaria fue por la guía de familia, técnico de mejores familias, de nuestras comunidades, que andan de casa en casa, pues dándolos la información que el señor presidente, por medio de este programa, nos ha ayudado, nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando, si Dios lo permite. Ay no, de mil maravillas, imagínense que cuando vinieron la segunda ronda, ese día no teníamos ni siquiera una bolsa de café. Me recuerdo yo ese día cuando de repente dijeron, vienen las bolsas solidarias, miren nosotros, dijimos Señor, tú aprietas pero no ahorcas, ya vino la bendición, gracias a nuestro presidente y a todas las personas que sí andan ahí arriesgando de colonia en colonia, de aldea en aldea, dándole al que más necesitamos. Que por favor no salga, solo que sea una emergencia, no se olvide de la mascarilla, no se olvide si puede de su careta, pero por favor no se arriesgue ni arriesgue a su vecino ni a su familia, no salga por favor, esperemos en Dios que todo esto pase, pero hay que poner nosotros de nuestra parte. Tenemos la bioseguridad que es, los pobres solo las mascarillas, el que puede su careta, pues esta me la regalaron, pero así vamos a andar protegidos, por favor, cuide a sus niños, cuide a su familia, no salga de su casa. Mi nombre es Noemí López, yo vivo en la aldea La Libertad. Por una parte bien difícil, porque la mayoría de aquí son comerciantes, y usted sabe que viven el día a día, entonces es bien complicado. En mi caso es bien difícil porque mi esposo se quedó sin trabajo, tiene que andar buscando en colonia, en colonia, cómo hacer, pero poco a poco hemos estado pasando. Nosotros en la aldea nos enteramos por las guías de familia y las técnicas de mejores familias, ellas nos avisan a nosotros cuando viene el alimento y también por las cadenas nacionales. El alimento solidario a nosotros nos ha venido a ayudar grandemente, no solo a mi sino que a mis vecinos, porque nosotros nos hablamos todos, verdad, que cuando viene la verdad es de gran, gran ayuda, porque uno come, llega en el momento donde uno ya no tiene, y ese alimento, a mí me dura casi una semana, porque solo soy yo y mi niño y mi esposo, entonces, pero sí, grandemente, y en la aldea nos han dicho también que nuestros vecinos que les ha ayudado grandemente también. Yo a las personas que van a salir les recomiendo, por favor, que no les falte su mascarilla, que lleven su gel de manos, el que tiene careta que use careta, que ellos miren como que la otra persona tiene COVID, aunque no lo tenga, que tengamos ese espacio entre los dos porque estamos en la curva de esta enfermedad, estamos mal ya, entonces que aunque yo no lo tenga, que hagan como que yo lo tengo. Entonces, así uno puede evitar el contagio, y cuando llegue a su casa, quítese su ropa, métale enlace, bañese, más por si tienen niños o ancianos en su casa. Me llamo Juan Luis López Betancur, vengo de Colonia Vía Nuevo Tiempo. Miren, esta pandemia ahorita, la agitación está un poco caótica porque, primero, no ha habido trabajo, porque en la salida de uno no hay salida, hay que respetar el protocolo de seguridad, entonces, el día que uno le toca, aprovecha a hacer sus movimientos. La comunidad no es que ha estado bien por la pandemia, porque usted sabe que este COVID los tiene a nosotros corralados, pero en una parte nos ha ido bien porque el presidente nos ha apoyado en las bolsas que él da, entonces eso nos ha ayudado a nosotros porque estar sin nada está un poco fregado. De Honduras Solidarias nos enteramos por medio de las muchachas que visitan a la colonia, que son de vida mejor, ellas nos apoyan en el aspecto de conseguir la bolsa solidaria por medio del presidente. No, la bolsa solidaria nos ha venido a nosotros a beneficiar bastante, porque es algo que es un alimento, y uno sin alimento está fregado. Nos ha ayudado bastante la bolsa solidaria. Le agradezco al presidente yo por la labor que hace. Mis recomendaciones son para la gente que va a salir de las colonias a hacer algunas compras, usen la protección, mascarilla, su gel. Cuando vengan de compras, cambiarse la ropa, bañarse y en cambio ropa, pues para que haya mejor higiene, pues para que este coronavirus no los ataque. Esa es la recomendación que les doy, que usen esto por un destornudo de alguien, y la mascarilla. Hay gente que no se pone mascarilla, tiene que ser exigida la mascarilla y esto. Mi nombre es Valesca Varga, vivo en la comunidad La Libertad. Para mi es difícil porque estamos sin trabajo, no tenemos comida, tenemos que estar encerrados en las casas. A veces aguantando hambre, a veces comiendo así, pero con trabajos pequeños, que se consigue uno. La Bolsa Solidaria nos ha venido a ayudar en el motivo que por el presidente nosotros hemos comido. Gracias a él que nos ha dado la bolsa, nos ha ayudado bastante. María Teresa Ortega y vivo en la colonia Nuevo Tiempo. Mi situación ha sido bien difícil porque a mi me toca salir a trabajar y tengo que dejar los niños en la casa. Entonces ahorita he estado en casa y la verdad uno sufre en casa, porque sin poder salir. Ayudamos, bueno yo ayudo a lavar o hacer cualquier cosita para que le puedan dar a los niños y me den a mi. La Bolsa Solidaria nos vino a ayudar bastante a nosotros, la familia, porque ahí salen las cositas que uno mas necesita en la cocina. Entonces uno les hace lo que sale ahí y a los niños ya se quedan tranquilos. Sí, yo le agradezco al presidente Juan Orlando por mandarnos esta ayuda que los ha servido de mucho. Por eso compatriotas, para protegerse usted y proteger a los demás, use la mascarilla. Estamos entregando ya casi 8 millones de mascarillas a través de los alcaldes. Sigamos las medidas de bioseguridad. Si usted tiene un síntoma de dolor de cabeza, del problema en el estómago, de calentura, de que siente ese dolor fuerte en la espalda, ese decaimiento, llame al 911 o busque los centros de triaje o los centros de salud o hospitales para poder atenderlo. Este virus es altamente contagioso y por eso es necesario que en estos días de cuarentena respetemos esas medidas, que por su salud, por la de su familia, quédese en casa si no tiene que salir. Y si sale, porque tiene que hacerlo, guarde las medidas de bioseguridad. Yo me protejo con mascarilla, con gel, con guantes y cloro. Pues bien. Porque ahorita uno, como este es lo que hace de dinero, casi no puede comprar las mascarillas. Pero esto le caen bien a uno porque ahora vienen a dejar a las casas. Yo me llamo Ángela María Hernández, vivo en la colonia José Ángel Ulló. Yo me estaba protegiendo con la mascarilla y yo dije, no está bueno. Porque a veces uno ajusta para comprar mascarilla, a veces no. Usted sabe que ni trabajo hay ahorita. Yo me llamo Ángela Espinal y vivo en la colonia Ulló, a Sector 4. Pues nosotros usamos gel, cloro, ahí tenemos la mascarilla para salir, porque cuando salimos no usamos. Bueno, yo opino que él tal vez está preocupando por nosotros, pero también nosotros tenemos que poner de la parte de nosotros. Yo me llamo Juan Zinfino Cabrera, Oliva, vivo en la colonia José Ángel Ulló. Nosotros nos hemos estado protegiendo, teniendo el cuidado de la separación siempre de las demás personas. Y cuando salimos, salimos porque necesitamos algo, tenemos que irlo a buscar, pero con ese cuidado también. Yo opino que es una gran labor la que está haciendo, porque como te dije, a veces se necesita, pero no hay para como adquirirlas. Entonces, ya que está la voluntad para andarla dando al pueblo, la necesitamos, pues hay que redivirla con amor. Yo me he estado protegiendo, digamos, lavándome las manos frecuentemente, usando gel, cortando mascarilla y no saliendo a las calles solo cuando es necesario. Pues la verdad creo que es muy bueno porque no todos tenemos una mascarilla en casa, entonces agradecemos y ojalá siga así. Mi nombre es María Lucinda Paguá y vivo en la Ullúa. Yo opino que está haciendo muy bien y le agradezco mucho que se preocupe por los pobres. Y esto que él está haciendo es excelente. Yo les recomiendo que usen mascarilla, anden su gel, en su cartera y siempre para saludar a alguien de puños y guardar la distancia. Y cuando lleguen a sus casas, bañarse, cambiarse su ropa para poder ingresar. Me llamo Francis Joel Espinosa Castro y vivo en la colonia José Ángel Llore. Yo me he estado protegiendo, no saliendo de la casa y cuando salgo, usando la mascarilla. Y no aglomerarme con tanta gente cuando salgo. Pienso que es una buena opción que están haciendo porque varias gente no tiene como comprar la mascarilla. Y a veces no la usan porque no quieran sino porque no pueden comprarla por el momento que ya está pasando. Las recomendaciones que yo les doy es que si no tienen nada que hacer a la calle, que me salgan, bañarse. Y si tienen por alguna razón salir, usar la mascarilla y tratar de tomar las medidas de bioseguridad que se han dado para evitar contagiarse. Mi nombre es Rosalí de Palermo Zavala Laíne, vivo en la colonia José Ángel Ulloa y cumplimos con todos los requeridos de bioseguridad. He estado protegiendo, como se llama, quedándose en casa, saliendo cuando es necesario y acudiendo, como se llama, con todas las precauciones que indica la bioseguridad. Yo opino de que todo esto viene a ayudarlos a todos porque hay personas que ignoran lo que es el uso de la mascarilla. Y a veces uno puede ver personas contagiadas y que están conversando con uno y la mascarilla sirve de mucha seguridad. Así es de que mi más afectuoso saludo a todo el sector transporte, decirles que vamos a seguir trabajando de la mano para enfrentar esta nueva realidad. No los vamos a dejar a un lado, por el contrario, es nuestra prioridad y es la instrucción que tiene la comisionada Pio Baño y de igual manera Rafael, de igual manera Roberto y todo el equipo que está en el Instituto de Transporte Terrestre. Y ese es parte de todo el esfuerzo también del gobierno. Sé, amigos del transporte, que no lo han pasado bien. Ha sido difícil para ustedes y sus familias. Por eso este esfuerzo, este recurso del pueblo hondureño es para ustedes y tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones junto con ustedes para enfrentar esta pandemia y la nueva realidad que va a enfrentar el mundo y Honduras también. Así es de que, fuerza Honduras, fuerza Honduras. Fuerza Honduras. Que si nos cuidamos, juntos avanzamos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y sigámosle pidiendo a Dios que nos acompañe para salir adelante ante esta gran dificultad. Compatriotas, seguimos esta batalla contra el coronavirus y mientras no exista una vacuna, seguiremos insistiendo que la mejor medicina es seguir las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos, lavarse las manos frecuentemente con jabón, usar la mascarilla, mantener la distancia de por lo menos dos metros. Mientras la reapertura planteada por la mesa intersectorial, donde participarán casi todos los sectores de la sociedad, empresa, es decir, desde la micro, pequeña, mediana, gran empresa, las iglesias, la sociedad civil, las maquilas, los medios de comunicación, entre otros, no nos den las indicaciones de una apertura total. Con la guía de los médicos, tendremos que seguir haciendo los esfuerzos de llevar a Honduras Solidaria a los sectores más necesitados de la sociedad. Honduras Solidaria es la mano amiga del pueblo hondureño, ayudando al pueblo hondureño. Compatriota, recuerde que si nos cuidamos, juntos avanzamos. De la noche a la mañana, todo nos cambió, las puertas y ventanas, cerradas con dolor, los besos y abrazos, para otra ocasión, junto al mundo entero, Honduras cambió. Pero nuestra Honduras de ti no se olvidará, Honduras solidaria, casa a casa llegará. Porque somos hermanos, hoy te damos la mano, juntos venceremos, juntos doloraremos. Porque somos hermanos, hoy te damos la mano, porque Honduras es grande, vamos hacia adelante. Hoy te damos la mano, juntos doloraremos. Hoy te damos la mano, vamos hacia adelante. Hoy te damos la mano, vamos hacia adelante. Hoy te damos la mano, vamos hacia adelante. Gracias.